¡Ey! ¡Me apetece a este nuevo vídeo! ¡Soy Michael! ¡Y hoy estamos junto a Raptor y Polino para jugar Horizon Forbidden West! ¡Y! ¡Esta es mi vídeo, eh! ¡Ya! ¡Así que aquí hay que hacer cambios! ¡Ahora tengo el poder! Lo primero de todo, gracias a PlayStation por patrocinar este vídeo para jugar el nuevo DLC que ha salido de Horizon Burning Souls ¡Costas Ardientes en español! Es que aquí tenemos a tres personas para la Costa Ardiente Y lo mejor es que estas tres personas hay uno que es un auténtico proazo Es por lo que estamos aquí, se han pasado completamente, el DLC es una expansión justo del juego y nos ha retado Ha dicho Mike a que tú no eres capaz de vencer a ningún bichejo de estos que haya por aquí ¡Aquí estoy representando! ¡Badlo! 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 ¡Badlo que lo consigue! ¡Son malísimos! ¡Agarra la palanca! ¡No! ¡Mátela! 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 Lo primero que vas a hacer antes de irnos a la expansión es ver cómo se te va con un bicho ordinario Oye, 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 muy bonito el juego, eh Yo había visto el trailer y tal pero nunca lo había jugado ¿Qué ganas tengo? Empiezo por lo más alto, por el final Sí, sí, pero no te vayas al precipicio Mira, a ver Búscalo, vete así Justo, justo, todo recto Ahí, ahí, ahí Busca esos bichos, allá adelante hay unos bichos Unos bichos robóticos Porque la historia del juego va por este personaje se llama Eloy No sé cómo se pronuncia Y su historia es posapocalíptica Una y ha tomado el control Y entonces ahora es como la prehistoria La sociedad ha caído Cuadrado, cuadrado Cuadrado Ah, vale, vale Entonces la IA ha hecho como dinosaurios robóticos Que por cierto, con el nuevo DLC hay nuevos y más tipos de bosses y tal Es una locura ¿Y qué hago para matarlo? R1 ¿Y qué ha hecho? Vale, vale, vale Vale, vale Con el R2 Vale, vale, vale Hazle combo Vale ¿Qué ha hecho? Es invisible Vale, vale, vale Vale, ahora no me ve caro Es como que su cámara no me ve Toma Ahí está Decías que no iban a poder hacer nada Se lo he hecho más fácil de todos Y casi te matan también No, no, que se me matan no, me han quitado menos la vida Y tampoco no vas a utilizar en un momento el arco Enlui es la maestra del arco Ah, ¿y cómo saco el arco? El arco con estas puntas Claro, no me lo ha dicho Y con este recargas Con este recargas y lo sueltas y... Vale, no gastes muy cierto Mira, vamos a un rete de verdad Porque esto es del principio del juego, ¿no? Esto es del inicio Yo quiero ir al DLC ¿Cuál? Que me han dicho que además que hay nuevos Está en Los Ángeles, ¿no? Sí Pues adictico Que hay volcanes Está todo súper en ruinas Y es muy bonito así que... Llévame a Los Ángeles ¡Nos vamos a Los Ángeles! ¡Vamos! ¡Vamos a destruir esas máquinas malvadas! ¡Ah, ya comienza! ¡Uh! ¡Ah, ya estamos! ¡Qué bonito! ¡Aquí estamos! Hemos cruzado de costa a costa Y aquí estamos... ¡Eh! Ese era el Pierre, ¿no? ¿El qué? Supongo que la montaña rusa El Pierre, el Pierre El Pierre de Santa Mónica Ah, sí, sí, sí ¿Aquí hemos estado en la vida real? Por supuesto Ya están los aviones en los que viajamos La gracia de todo esto es que, claro Como ha pasado tanto tiempo Mil años Pues, mil años La falla de San Andrés ha explotado completamente Entonces, claro, quedan... ¡Se están disparando! ¡¿Qué te he ido?! Vale, vale, vale Se van a enterar, se van a enterar Esta misión, aunque sea como la primera súper avanzada Porque es de... La primera del DLC del final del juego O sea... Esto no lo estoy haciendo yo, eh Es que iba solo Vale, estaba flipando... Ah, vale No me echéis a mi la culpa, eh No me echéis a mi la culpa, eh Yo qué sé El juego se ve tan bien todo Que creía que era yo El juego parece la... La que parece Y que la cinematográfica estás jugando tú Sí, sí, sí Mira qué guapa Ahí tenemos un personaje nuevo, eh Ahí ha aparecido por ahí Personaje nuevo Y con nuevas historias... Es que aquí hay una tribu nueva Y claro, eh... De hecho hay un boss final Que es el de la portada del videojuego Que tiene la pinta de ser complicado Me recuerda como a un Kraken fusionado con un Storm Con una araña gigante Es una araña gigante Yo lo vería más como araña, eh Me he quedado sin ruptura Eso es malo, ¿verdad? Eso es malo Te pinta A ver, esto como deberías hacerlo Es que tú te cargues a uno Nos demuestras que cómo se hace Y que se puede llegar Lo hago yo, ¿vale? Sí, sí, te va a darlo todo Eh, mira, han hecho como tú antes Eh, sí, sí Corre, demuestra tus habilidades Demuestra, demuestra Pero me salas tú, cabrón A ver A ver Dale, dale Pero si son muy gantescos Vale, vale No sé si que te han visto Así que lo que tenemos que ver Es hacer... Espera, espera, espera Eres muy táctico, eh Ya me habría dado el favor Y si disparas desde las plantas También te ven No te han visto Ahí, ahí, ¿qué le vas a hacer? Ahí no le has hecho nada Pero tío Es que le bajó el trasero ¿Qué? Por pincharle en el trasero Por supuesto Y por ejemplo, lo que yo hago es Analizar dónde está Vale Al lado de la pata Está llenando la batería azul La batería azul, ¿no? Cada, cada personaje Tiene como una parte Digo, cada bicho tiene su... Claro, pero tú Es la primera vez que ves a este bicho Porque este bicho No lo había visto Entonces... Pues está claro que es... Ahí, ahí, ahí Buena, buena Ahí la... Vamos con un pro Es lo que se ilumina amarillo Y eso también es una parte débil Del bicho Vale, vale, vale Que es... A raíz de haberle tirado una pata Pues le sale un... Este bicho de aquí Sí que los conozco Y sé que la parte débil Es la de aquí Pues no has hecho gran cosa, eh No, no, primero Vete con uno de los tochos Pues luego voy ya por aquí ¡Ala, ala! ¡Que no mueras! Se supone que eres superpoderoso Sí, no, pero es que hay como 50 bichos Que no tienes que... Vale, vale, es que me estás motivando Déjame, déjame A ver si le quito la otra pata Toma, te lo dejo Vale, vale, vale A mitad de la vida A mitad de la vida Con el R2 ¡Aaah! ¡Pero Teo! A ver si se gira Que se gire Que te he matado a uno de los bichos grandes, eh ¡Aaah! A ver, que lo que quiero es quitarle la otra pata Yo como que la otra pata Que se deja de mover Ahí otra pata ¡Pero, pero, pero! ¡Que te van a matar! ¡Que me estás matando! Es que estás rodeado todo de bichos ¡Ahí, ahí! ¡La otra pata! ¡No! ¡Eso, eso! ¡La has disparado! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡A la pata! ¡Ahí! ¡Se ha movido justo al final! ¡Mola! ¡Recarga de munición! ¡Oyee! ¡Presiona X! ¡Presiona el quito duro! ¡Aquí! ¡Manté presiona X! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me cago en todo! ¿Y cómo se esquiva? ¡Con el círculo! ¡Con el círculo! ¡Con el círculo! ¡Con el círculo! ¡Me van a matar! ¡Se me matan! ¿Qué pasa? ¡Ah, pero es que esta máquina está nueva! ¡La otra te has cargado! ¡Claro! ¡La otra está por fisma! ¡Pero si te he dejado la máquina en la vida! ¡Cuidado que te chupa! ¡Es una inspiradora! ¡Es la rumba! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡La que poca vida! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡La otra pierna! ¡Disparale! ¡Para! ¡Haz esto para que te curarte! ¡Pisa! ¡Te he curado! ¡Esquiva! 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 ¡Vale! ¡Esquivamos! ¡Ahí está! Al final vi una review del juego que decía que empezaba más o menos flojito para la gente que no lo había jugado mucho tiempo ¡Toma! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya quedando! ¡Ya quedo dos! ¡Ya quedo dos! ¡Ya quedo dos! ¡Ay! ¡Mi amiga no hace nada! ¡Que vale que soy como la heroína de PlayStation! ¡Pero por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya quedo uno! ¡Ya quedo uno! ¡Ya quedo uno! ¡Ese está fuera! ¡Sea el otro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Acento! Y aquí Y otro más Y aquí Bien hecho Oye, 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 se me da bien, eh Si, si, fantástico Bueno, a ver Que estoy empezando Por favor, eh Bueno, 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 bueno Poco se habla de lo bonito que es Este nuevo, esta nueva zona Que te vamos, nos vamos en barco ¿En barquito? ¿En barquito? ¿Cómo se suma el barco? Venga, vamos Vuelve, vuelve, vuelve A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, es que está roto el barco No es mi culpa Yo te voy a arreglarlo, que soy una diosa Cualquiera diría que he estado luchando contra 5 máquinas, eh Ya, no lo pareció Pero me dejáis descansar Haz algo Bueno, chicos, por cierto, si os gusta este juego y queréis probarlo Recordad que ya está disponible Para PlayStation 5 Tenéis un enlace en la descripción Por si queréis saber más del juego ¿Qué pasa? Estás viendo al micrófono en par de la cámara Pues llegó todo el juego así Y para los jugadores de PlayStation Plus Extra y Premium Si ya habéis comprado el juego de Horizon Pues tendréis disponible para conseguir el DLC en vuestra colección Bueno, básicamente el plan es que consiga recursos y me reúna con mi amiguita Así que como bajo de aquí Con salta y con el cuadrao Con salta y con el cuadrao Cuadrao, 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 cuadrao Vale, vale, vale Vale, vale, vale Está bien, no me muero, me muero ¿Sabes que me gusta este juego? La variedad y diversidad de las tribus que tiene Son todas diferentes, que tienen cada una Y cada uno tiene como su religión Eso, 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 eso Que están muy curradas A ver, vale Pues aquí es donde me iba a reunir con mi amiga Al otro lado del puente Tiene que estar por aquí Si me caigo por aquí muero Bueno, tendré que ir a subirlo No, tienes el volajar también Así que no te he querido ¡Hombre! ¿Qué tal compañera? Seika ¿Qué bonita esto? Estoy aquí No me digas, yo también ¿Has visto que sociable soy? Acabo de llegar ahí y tengo una nueva amiga ya Sí, sí Es amiga de por vida, eh Además nueva porque es del DLC No he estado antes, eh No Como muchos otros personajes Y sus historias super amigas ¿Y ahora qué? ¿Y esto? Esto está vivo Es un cerdo ¿Lo mato? ¡Mátalo! ¡No! ¡Que no mate al cerdo! ¡Que sí! Me recuerda a Willy Perro Toma Y lo mata Te recuerda a Willy Perro y lo mata Y no se ve porque saben que lo ven niños Regístralo, regístralo Ah, vale Ah, vale Todo eso no sirve porque son este... Lo cojo todo Poder que hacer más armaduras Oye Mejorar las armas Porque en este... ¡Otro cerdo! ¡Pero ten cuidado! ¡Otro cerdo! ¡Otro cerdo! ¡Más bichos! ¡Eh! Vale, vale, vale Como lo practicamos No, no Me escondo aquí Estaba mal escondida Levántate, levántate Vale, vale, vale Estos bichos ya sé cómo son Madre mía Aquí están más fuertes, eh Pero que hay más gente O sea, hay más bichos de esos O sea, hay más bichos de esos Hombre, a ver Que la IA se ha escondido por todos juntos Me has visto Y ya vuelve a tu mundo infernal Es el chat GPT ¿Lo has visto? Le he quitado... Le he quitado lo primero de todo la... Sí, sí Le has bajado por tu herida La mochila, eh Ahí está Ah, pero... Se nota que he progresado Uy, mira, para acá Para acá Ah, ya estaba yendo Contra Estaba yendo hacia la cosita... Roja Mira qué chulo el manantel Vamos a hacer una vez Bueno, me quedan odadados con esa cascada, eh ¿Puedes ir por aquí? No lo sé Probamos Sí, mira Hola, hola, hola Sí, sí Esto es lo que más me gusta de los montes abiertos Que puedes ir por donde quieras Aquí... Mira, 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 los ángeles Ahí he estado con esas Sí, eh Pero aquí hemos estado De verdad, mira ahí no sé... ¿Qué es eso? ¡Eso es un monstruo gordísimo! ¡Ostras! Vale, vale Vamos a hacer una cosa El reto, el desafío final Me voy a bajar a este bicho, ¿vale? Me voy a poner Pero primero le quitas tú la primera mitad de la vida Y luego yo la otra mitad Vale Vemos, la gente en los comentarios dice quién lo ha hecho mejor, ¿vale? Perfecto Toma Bueno, yo me voy No me sentía tan inútil como en este vídeo No, no, tú estás hasta para confirmar Confirme que tienes un buen trabajo Que ha hecho un buen trabajo Pues no, lo voy a confirmar Bueno, voy a marcarlo Y voy a ver su punto de ley Ahora Y ahora con esto Es que hacker está mirando cosas Y yo puedo verlo en cámara lenta Mirad cómo se mueve Claro, todo bien, todo bien ¿Por qué? Es muy útil Ahí lo hago por la vida Ahí lo hago por la vida Ahí lo hago por la vida Es que tú sabes hacer cosas que yo no, no es justo Uy, está muy enojado Estoy enojado muchísimo ¡Uh! ¡Cuidado! Tranquilo que lo he esquivado ¡Oh! Este es un mundo débil Ya lo he visto Vale, vale, le has dado Ya, pero como lo sabe Cuidado, cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Esa toda su cola Nada más, más mal, eh, razón No se ve yo No, no, es que es hasta que le comienzan a bajar un ruido Y lo sabe como te deja Y lo bajan el tiempo No, es que paga Tienen mucha vida Tienen mucha ¡Woohoo! ¡Ala, ala, ala! ¡Cuadrado! 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 ¡Rapto! ¡Qué feo! No sabía que hubo un precipicio por ahí Se mete por un arbusto y se cae Bueno, no era tan pro, eh Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy No me ha dejado oportunidad de demostrar mis grandes hazañas Dejad en los comentarios quién lo ha hecho mejor ¿Vale? ¿Quién ha sobrevivido? ¿Quién se ha matado? ¿Quién se ha matado? Madre mía Bueno, nos vemos en la próxima ¡Adiós!